¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Gracias! ¡Viva el chama! ¡Wow! ¡A la ronda hermanito! ¡Eso! ¡Ey! 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 Voy, voy con mi Jesucristo A la morada de mi Padre voy Voy, voy con mi Jesucristo A la morada de mi Padre voy Cuando yo llegue a su presencia Con mi Señor yo me gozaré Cuando yo llegue a su presencia Con mi Señor yo me gozaré Corona de oro listo está Vestido blanco listo está En las bodas del Cordero Todos juntos nos gozaremos Corona de oro listo está Vestido blanco listo está En las bodas del Cordero Todos juntos nos gozaremos ¡Lixtra! ¡Así! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno! ¡Esto es mi país! ¡Ahí! Voy y voy con mi Jesucristo A la morada de mi Padre voy Voy y voy con mi Jesucristo A la morada de mi Padre voy Cuando yo llegue a su presencia Con mi Señor yo me gozaré Cuando yo llegue a su presencia Con mi Señor yo me gozaré Corona de oro listo está Vestido blanco listo está En las bodas del Cordero Todos juntos nos gozaremos Corona de oro listo está Vestido blanco listo está En las bodas del Cordero Todos juntos nos gozaremos Corona de oro listo está ¡Vamos! 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 Corona de oro listo está Vestido blanco listo está En las bodas del Cordero Todos juntos nos gozaremos ¡Sí! Corona de oro listo está Vestido blanco listo está En las bodas del Cordero Todos juntos nos gozaremos Vestido blanco listo está En las bodas del Cordero Ya me voy a hacer Y cuando tú subo Estiropelo wiz No se asumimos En la que